Si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte y después de suscribirte no olvides de activar la campanita, recibir todas las notificaciones de este canal y así no te perderás ninguno. Os dejo con el vídeo. ¡Chao, chao! ¡Muy bienvenidos a todos! ¡Bienvenidos una vez más al canal! ¡Bienvenidos a otro juego random en el canal! Antes que nada, vamos a poner una metida de 500 likes para más vídeos random, más vídeos sin sentido, más cosas extrañas como en este caso tenemos este juego, amigos. Este juego que es un tanto extraño, ahora lo vais a ver, pero, 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 antes que nada, quiero eso, que te suscribas y que dejes un buen like. He visto que ha gustado tanto Human for Flat en el canal, así que he dicho, pues ¿por qué no? Vamos a traer otro juego extraño, random, divertido. En este caso tenemos una aventura gráfica, una aventura gráfica española, ¿vale? Así que, bueno, me hace mucha gracia que sea española porque, eh, me veo venir cosas que, bueno, que yo entiendo y que muchos no vais a entender porque no sois de España, pero muchos otros sí. Entonces, me hace gracia en parte el, 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 el que sea en, en español, el que sea una aventura española, ¿vale? Eh, tenéis abajo en la descripción el juego por si lo queréis descargar. Hay dos capítulos, ¿vale? Así que yo voy a jugar al primero. Si os gusta, si os reís y queréis que traiga el segundo en 2.0, simplemente dejad un enorme like, como si no hubiese un mañana ahí, pa, 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 en la... Dejad likes, ¿vale? Dejad likes y comentad, yo qué sé, eh, viva Zeta. Y yo, pues, os traeré un segundo capítulo, que está mucho mejor que el primero, eh, de este juego, ¿vale? Repito, lo tenéis en la descripción, pasaros por ahí y descargarlo, no pesa nada, absolutamente nada. Y una cosa que me parece súper curiosa, amigos, es que está hecha con Paint, o sea, me parece súper LOL que un juego se puede hacer con Paint. Yo es que no tengo ni, ni, ni idea de crear un juego y menos con Paint, yo no creo un juego con nada, chaval, yo no tengo ni idea. Así que, bueno, dicho esto, tenéis abajo en la descripción todo, todo el tema de, de este juego, lo tenéis en Steam. Os dejaré toda la información abajo. Y dicho esto, vamos a darle a nueva partida. ¿Estáis listos? No sabemos lo que nos espera. No estoy preparado, pero sí lo estoy. Vamos allá, tutu. Oh, la música, pa, 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 pa. Ostras, no se puede bailar, eh. En verdad estoy bailando y no me estáis viendo, pero. ¡U! 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 ¡A! ¡A! ¡Dos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡He! ¡U! ¡Dale al like! ¡Dale al like! ¡Dale al like, hermano! ¡Dale al like! ¡U! ¡U! ¡Ja! ¡Dale al like! ¡U! ¡Chavol! Es un juego indie, ¿no? La leyenda de Gustavo Bueno. Hola, soy Gustavo Bueno y vengo... Comenzaron instrucciones. ¡Ja! Comenzar directamente, así soy yo En una universidad española De cuyo nombre no quiero acordarme No ha mucho que estudió Benito Retamosa Un joven del que, por aquellos tiempos Cuentan que corrieran prodigiosas aventuras Me hace gracia, tío Alol, soy así pequeñito Tiene musiquilla Mi querida facultad de filosofía Llevo dos meses matriculado y me he fumado todas las clases Me han dicho que ahora llegan los exámenes A ver si consigo que el empollón de turno me deje sus apuntes Vale, o sea, tenemos que entrar a la facultad, ¿no? Vale, un momento, voy a bajarle un poco el sonido Eh... Si sé cómo se baja el sonido Soy medio mongolín Ahí Vale Eh... Tengo que entrar a la facultad a pillar los apuntes de un señor, ¿no? Me han dicho A ver, ¿puedo seleccionar cosas? Ay, boh, ¿qué pone aquí? Hola, general ¿Qué dice, qué dice? Déjate de líos Eh, ¿a dónde va? ¿Qué he hecho? ¿Para qué he pillado un vaso? ¿Para qué he pillado un vaso? ¿A qué he pillado un vaso, señores? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, como está pintado, mola, ¿eh? Ja, ja, ja Me hace mucha gracia este juego, tío ¿Qué? ¿Qué es esto? Vale O sea, ¿entonces yo qué tengo que hacer ahora? ¿Tengo que entrar? ¿A esto? ¿O cómo va el tema? Vale, tengo que entrar, tengo que entrar ¡Ay, boh! Está un poco destrozada, ¿eh? Venga aquí inmediatamente Madre mía, le va a echar la bulla ya, ¿eh? Es usted, Benito Retamosa Alumno mío de Introducción a la Metafísica ¿No es cierto? Oh, sí, amigo ¿Qué le digo? Sí, soy yo, usted no sabe ¿Qué le puedo decir? No, mi nombre es Chiquito de la Calzada Y soy de la Facultad No Mi nombre es Chiquito de la Calzada Y soy de la Facultad de Distros Duodenales ¡Ese es el colmo, Retamosa! Lleva usted que se ha dejado por la facultad Desde que empezó el curso Me he intentado poner en comunicación con usted Por correo y por teléfono Y no se ha alignado ni a contestar Perdón, don Evaristo He andado muy liado estudiando Además, mi abuela se puso malita y... No me llamo Evaristo, tío Jeta Parece mentira No se sabe usted ni mi nombre Además, conozco perfectamente a su abuela Y está recusante de salud Mire, llevamos hechos dos parciales de obligada asistencia Con sus respectivas refrescas Y usted jamás se ha presentado ni ha justificado la asistencia ¿Qué crack? Me recuerda a mí cuando estudiaba ¡Je! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Pero se acaba de llegar, señor! ¡Pero no se enfade! ¡Madre mía, señor! ¡No se enfade, por favor! ¡Qué mala sangre tiene el rancio este! Vale, ¿y ahora qué? ¡WTF! ¿Qué coño? ¿Qué es esto, tío? Vale, ¿y ahora? ¿Hola? Mira la cara del papo Es súper graciosa Hay un señor aquí tocando el perro Eh, hoy tocando el perro, sí Está un señor aquí tocando como... ¿Qué es esto, tío? ¿La flauta? No, no tengo tanto arte ¿Cómo que no? Pero toca el perro Sí, hombre Y que me muerda Que no te vas a morder ¡Hazme caso, chavalín! Que no, no te preocupes Vale, ¿y qué tengo que hacer? Hay un señor durmiendo Tío, este es un juego súper raro, tío A ver, en verdad es curioso Porque, ¿sabes? Se puede ir para allí Pero no puedo hablar con nadie ¿En serio? Entonces, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? No entiendo nada No puedo hablar con nadie ¿Y qué hago? ¡Amigo! Es que no puedo hablar con nadie ¿En serio, eh? Mejor no Vale Ah, que... ¿Puedo hablar así con la gente? No, no ¿Y con quién hablo? ¿Qué es esto? No quiero interrumpirles Están hablando de sus cosillas De sus cosillas ¡Ah, tío, tío! ¡Que la juega en la boya! ¿Pero puedo hablar con ellos, o no? ¿Eh? No me apetece interrumpirla Además, me da vergüenza Hablar con chicas Sin alcohol de por medio ¡Hala, hala! ¡Campeón! ¡Que eres un ligón seguro! ¡Venga, vamos! ¡Eh! ¡Este puede! ¡Hola, amigo! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! A ver! Me voy a clase Oye, ¿quién es el viejo embarcado? Vale, vale Vale, los apuntes Chaval, que quiero aprobar ¿Tú eres de primero de carrera Amigo, para el carro Nos conocemos en otra ocasión No me suena mi cara Es que, bueno, amigo, soy nuevo Bueno, es la primera vez que piso la facultad Desde que estoy matriculado Me llamo Benito Y tú Encantado, Benito Hostia, Benito es un hombre muy español, ¿eh? ¡Bienvenido, entonces! ¡Ah! Pues verás Como te iba diciendo Necesito apuntes Ya sabes Tenemos los exámenes En la vuelta de la esquina Y... Ya, claro Ya has pensado Aquí ya te de los niños Claro, hombre Chavalín Dame los tuyos, hombre Vamos, vamos Dame tus apuntes Le he pegado al micro Este chico debe tener Los apuntes de película Si, muchos vienen a pedírmelos Igual que tú Por desgracia Mi respuesta siempre es la misma Directa, contundente Y sin dobleces Pero, ¿por qué? ¡Uh! Aquí hay pelea, amigos ¿Qué dice este señor? Pero... Se lo pensará, amigos Vale, vale, vale Este señor No me quiere dar los apuntes Muy mala gente Igual tengo que hablar yo con él después A la salida de la facultad Seguro que no me puedo dejar Vamos a pedirle dinero Así somos nosotros Vale, vale Vale, vale Sí, pero le he sacado pasta, eh Soy un genio, chaval Le vamos a pedir más dinero No abuses de mi generosidad Querido amigo A ver, vale Me voy Me voy a clase Buen chico Vale, ¿y ahora qué? Ahora me puedo ir por aquí ¡Ojo! Ahí se va Benito, chavalín Mira Benito Se le liga con todas Que Benito es un crack En verdad es un crack Vale, ¿y ahora? Hay un señor aquí con coleta Este pezco yo Pues oye Tómate un refrigerio ¿Cómo que es absurdo? Si tienes que beber, amigo No, gracias No me apetece Déjate de líos Déjate de líos Funciona con monedas y tal Pues si tú tienes monedas, amigo Si te ha dado el chavalín este Te la he agrado de mierda Este señor es como muy educado, ¿no? Vale, vale ¿Puedo hablar con alguien o no? No, gracias ¿Qué hago? No me apetece No entiendo, amigo No entiendo La verdad ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ostras! Vamos, pero entra Ah, el hombre no quiere, oye Vale ¡Ostras! Mira que caras, tío ¿Se puede ver esto? Husserl A ver Es un retrato de Deleuze Deleuze, hombre Deleuze, chaval Vamos, a ver ¿Y cómo se llama ese? ¿Pinocho? Es un retrato de Nietzsche Uh A ver Rosas rojas en el pasillo de los profesores Seguramente sea el obsequio de algún pelota profesional Uh, este se la sabe todas, eh Cuidadín con Benito, chaval Benito, ¿cuándo pasa? Pasa, amigo Oye, ¿puedo abrir la puerta? Si voy a llamar a esa puerta Debo tener buenas razones para hacerlo ¿Pero entonces qué quieres hacer, hijo mío? Pero, 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 por favor Es la puerta de un despacho Vale, pero Pero vete, por favor ¿No? Amigo Pues nada Que, a ver Es trontico el hombre A ver, vale ¿Entonces qué tengo que hacer? No entiendo nada Si Si abajo No es la, en la puerta A ver Ostras, me estoy rayando un montón, tío A ver Vale, aquí hay cosillas Me estoy rayando un montón, tío ¿Y por qué no pillas una Coca-Cola? ¿Pero que tienes monedas, pringao? ¿Que tienes monedas? Por favor Cógete algo Es una máquina de Coca-Cola Por favor Es una máquina de Coca-Cola Coca-Cola, tío No me lo puedo creer Funciona con monedas Que si pierdes Pero que entres A ver Tiene que ir por aquí Pero, ¿quieres pasar? Pero no tengas miedo, amigo Mejor no Vale, me estoy rayando A ver ¿Cuál es la situación Que tenemos ahora mismo En la mano? A ver Ah, vale, vale Ya lo he entendido Perfecto Este señor tiene muy mala leche, ¿eh? Que no volverá a ocurrir, señor Rostó ¡Eh, es gallego! Más le vale, Luis Enrique Más le vale Es gallego, tío Este famoso gallego Me hace mucha gracia Uh, ha pasado a la de mí Ha pasado de mí ¿Qué tío? Ey, quiero ver la tele La tele Una forma económica insolvente Pero este tío ¿Qué le pasa, tío? Que no tiene sangre en las venas ¿Pero qué te pasa, señor? Cabriazo un poco o algo, ¿no? Una traga perras No puede faltar En ninguna cafetería Yo quiero hablar con este señor Quiero hablar con el gallego A ver Se ve en el gallegín Dime socio Perdona, ¿cómo te llamas? Me llamo Luis Enrique Menéndez Felgaro Pero atiendo por Luisín Aquí todo el mundo me llama así ¿Tú cómo te llamas? Y como tú Bienvenido, soy Luisín Venga, vale Pome un café Marchando ¡Marchando! ¡Ostras, tío! ¡Qué juego más random, eh! He visto juegos random, tío Pero esto se le va de las manos, eh Uh Claro, claro Soy español, tío ¿Sabes? Vale, me voy a clase Y yo quedo aquí ¡Yo quedo aquí! ¡Qué genio, tío! No digas tonterías, por favor ¿Por qué? Oh, no quiero molestar Pero, 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 pero Me puede estar gente, tío Te lo juro, eh Vale, voy a echar un vistazo a eso de ahí Porque veo que tiene bocadillos Y a mí me entras en bocadillos Tengo ganas de comer Hay una variada y nutritiva oferta de bocatas La buena alimentación de los estudiantes es lo primero Lol Es una mesa de las de toda la vida Uh, 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 uh Vale, eh Es un poco lío esto, eh Amigos Esto es un poco lío Me voy a pirar Como quien no quiere Es que aquí hay cosas, tío A ver esto Son los restos de un desayuno Que nadie se ha molestado a limpiar O sea, que son unos guarros, ¿no? Vale, ¿y qué podemos hacer? No lo entiendo Es que, a ver esto Vale, hombre, gracias Es que tú también, macho A ver Vale, ¿y? Es que no sé qué hacer ahora mismo Ah ¿Lo puedo pillar? What the fuck ¿Por qué? Eh Vale No he entendido eso Imagino que me tengo que pirar ¿Y ahora dónde voy? Oye, pero Pírate Ahí está Eh Y ahora a ver por dónde voy ¿Vuelvo arriba o qué? A ver La planta esta Igual tengo que echarle Es que he pillado Es que no sé realmente que he pillado He pillado algo, tío Oh Esto se puede ver Sal ¿He pillado sal? Tengo un vaso Tengo un folleto Vale Igual tengo que llevarle sal a alguien Si voy a llamar a esa puerta Debo tener buenas razones para hacerlo Eh Ah Espérate Eso es absurdo No, no, no Eso es Eso es absurdo No entiendo nada, tío Café con sal, ¿no? Imagino A ver A ver Me estoy rayando Un momento No hace falta Ya va bien cargado Entonces Eh No entiendo nada, tío Eso es absurdo Vale Pues el café Eso es absurdo ¿Qué? No lo entiendo, tío Ahora que tengo que hacer entonces Puff Es que no sé qué hacer ahora mismo, amigos A ver Tenemos Los cuadros estos Que no pintan nada aquí Vale No sé, tío No tengo ni idea Eso es absurdo ¿Pero qué es entrar, amigo? Que por favor Eso lo tienes que entrar Ahora, por fin Oh, vale Pero bueno Otra vez usted No le he dicho que se vaya al cuerno Disculpe, señor rector Le traigo su café de las doce En la cafetería Andan muy liados Y me he ofrecido hacerles el favor De traérselo Uy Ese mangarrán de Luis Enrique Eh, respetado Eh Trabajo bien Mandar a estudiantes Hacer su obligación Ven para creer Oh En fin De pico Pero que conste Que esto no resta Ni una coma De lo que le he dicho antes ¿Me ha oído retamosa? Sigue usted suspenso Con todas las de la ley Pues vaya Pero que por qué ¡Lol! Oh, se va al baño a vomitar ¡Lol! Oh, oh, oh La ha sentado mal, eh El café Se ha enfadado Se ha enfadado Se ha enfadado Normal Normal se había enfadado Que le hemos dado un puto café Con sal, tío O yo que sé lo que tenía eso Me va a oír el golfo De Luis Enrique Ya lo creo Que me va a oír Va para allá Pero bueno, amigos Vamos dejando El vídeo por aquí Espero que os haya gustado Si queréis más Dejadme un buen like Está interesante la historia A ver que Tengo curiosidad por saber Qué pasa, la verdad Así que poco más Espero que os haya gustado Recordad que tenéis en la descripción El juego Así que podéis ir avanzando Y contadme a mí Y contadme a mí también Cómo va Cómo va la aventura Y poco más Que nos vemos en el siguiente Un saludo Un abrazo Bye 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 Bye